Bogajo, localidad con una arquitectura tradicional importante y con algún ejemplo de esgrafiados en fachadas y ventanas, como la que vemos en esta casa. En el patrimonio artístico destaca la iglesia de Nuestra Señora del Peral con un valioso retablo. De las abundantes maderas de estas comarcas, el hombre rústico supo trabajarlas y sacarles múltiples provechos. Así podemos encontrar desde sencillo mobiliario, como pueden ser especieros, repisas, cajas, etc., a útiles de cocina como morteros para machar el ajo, cucharas y cucharas mondongueras, sellos de pan, etc.